¡Vamos! La batería estaba a tope Mírala ¿Está la batería? Sí ¿Ahora? Sigue estando ¿Y ahora? ¡Vamos! Está la pila, pero estaba contraria hasta conmigo Sigue, sigue estando la pila ¿Se ha quitado? ¿Se ha quitado? Sí ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién me ha pillado? 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 ¿Quién me ha pillado?